Espíritu Santo, aquí estamos en este día Jesús, para poder adorarte, para darte la gloria y la honra como tú te mereces Espíritu Santo, te adoro Jesús, mi alma te adoro. ¡Qué Dios tan bueno y qué bueno y qué bueno eres mi Jesús! ¡Qué Dios tan bueno y qué bueno y qué bueno eres mi Jesús! Que Dios tan bueno que lo ofendo, que le miento y me perdona Que durde su mirada, que ternura y en su boca Que derrota a principados y visita la tiniebla Y me hace resplandecer Que Dios tan bueno que lo ofendo, que le miento y me perdona Que durde su mirada, que ternura y en su boca Que derrota a principados y visita la tiniebla Y me hace resplandecer Porque no hay otro como tú Porque no hay nadie igual a ti Tú eres incomparable, eres inigualable Y tú eres Dios Porque no hay otro como tú Porque no hay nadie igual a ti Tú eres incomparable, eres inigualable Y tú eres Dios No te vayas Que me muero si me falta Desespero y la vida Nada tiene sentido si no está conmigo mi Dios Tú no te vayas Que me muero si me falta Desespero y la vida Nada tiene sentido si no está conmigo mi Dios Si yo te perdiera Yo no sé qué haría Loco me volviera No sé dónde iría Solo en este mundo No me saciaría Tú eres mi existencia Tú eres mi existencia El centro de mi vida No te vayas Que me muero si me falta Desespero y la vida Nada tiene sentido si no está conmigo mi Dios Renueva tus fuerzas Fuerza mirando a la cruz Que en ella se encuentra el amor y salud Pide fortaleza, esperanza y valor Pide y valen que ya humildad y salvación Pide y valen que ya humildad y salvación Pide y valen que ya humildad y salvación ¡Suscríbete! Ayúdame, ayúdame, necesito que me ayude Ay, mi amado, no me dejes solito Quédate aquí, a mi amado Necesito de ti, de cada día, mi señor Necesito de ti, de que me hables, y por favor De aquí no me muevo O que me digas eso del señor Padre, abre la ventana de los cielos Si estás cansado, ven a Jesús Solamente no, podrá descansar Y él te verá Con voz de amor Dame, hijo mío Tu corazón Te llevaré En un sitio, sé contigo Y allí verás Lo que tus ojos no han visto Serás llamado Serás llamado Hijo del altísimo Ayúdame, ayúdame a hacerte Fiel Fiel A decir no a los placeres Fiel A buscar tu dulce amor A decir si aunque quieres Ayúdame a hacerte Fiel Decir no a los placeres Decir no a los placeres Ayúdame a buscar tu dulce amor Decir si aunque quieres Las nubes serán que rozan para subir a los cielos Las estrellas Las estrellas abren el camino Para llegar al paraíso Llevo al Padre sonriendo Diciendo Ay, bienvenido Sentados en la mesa Sabicen a conmigo Las nubes serán que rozan para subir a los cielos Las estrellas abren el camino Para llegar al paraíso Llevo al Padre sonriendo Diciendo Ay, bienvenido Sentados en la mesa Y cena conmigo Se siente Su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural 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 Se activa las notificaciones Se activa lo sobrenatural Se activa lo sobrenatural Se siente su gloria en este lugar Algo, algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Chávez, Rafael, oís, se hará Iré a donar, se manifestará Chávez, Rafael, oís, se hará Iré a donar, se manifestará Si tú le adoras, se manifestará Si tú le buscas, se manifestará Si tú le adoras, se manifestará Si tú le adoras, se manifestará Chávez, se manifestará Si tú le adoras, 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 se manifestará Chiaré, salió, Señor, me lo oí Salió, jené, adoré, se manifestará La vida es difícil Tantas cosas tan difíciles de entender Tantas preguntas que faltan por responder Tantos problemas tenemos que resolver Y en tus peores momentos Yo te cojo con mis manos y te sostengo Yo te cuido, yo te guardo y te protejo Y por las noches cuando te veo durmiendo Yo te consuelo Y allí estaba contigo cuando llorabas Y tus lágrimas en mi mano yo contaba Y escuchaba tu lamento y tu clamor Te consolaba Y allí estaba contigo cuando lloraba Y tus lágrimas en mi mano yo contaba Y escuchaba tu lamento y tu clamor Te consolaba Y ahora quiero llenarte de mi presencia Y abrazarte, acariciarte con mis manos Darte la felicidad que necesitas Y que sepa que siempre estaré a tu lado Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te doy mi corazón Espíritu Santo Yo quiero tu calor Espíritu Santo, dame de tu amor Espíritu Santo, te doy mi corazón Espíritu Santo, yo quiero tu calor Espíritu Santo, dame de tu amor Espíritu Santo, te doy mi corazón Espíritu Santo, yo quiero tu calor Espíritu Santo, te doy mi corazón Hay heridas profundas Que tú no las puedes curar Solo las cura el maestro Para que dejen de sangrar Yo soy quien te consuela Y el que guarda de tu hogar Siempre escucho tu llanto Y ser valiente y no llore más Tus lágrimas tengo contadas También conozco tu corazón Yo sé que siempre está contigo Y yo quiero darte amor Quiero aplazarte entre mis brazos Pa' que tú cierra mi calor Saname las heridas Las que llevo por dentro Las que sufre mi alma Y me rompe por dentro Las que sufre mi alma Las que sufre mi alma Las que sufre mi alma Y me rompe por dentro Las que sufre mi alma Las que llevo sangrando Las que estoy sufriendo en silencio Las que sufre mi alma 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 Gracias por ver el video. 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 Señor, quiero vivir en tu reino, Señor, gracias, 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 en este video, quiero, quiero adorarte, quiero vivir en tu reino, Señor, Señor, gracias, gracias, Señor, Señor, gracias, 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 y perdida, 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 su persona, me apasionan, quiero que se enteren la gente, que yo te quiero como nadie, perdida, me ganas, en cada pedacito de mi corazón, Te digo que te quiero más que nadie, mi Dios En cada latín, en cada palpita Te quiero adorar, te quiero adorar Con cada pedacito de mi corazón Te digo que te quiero más que nadie, mi Dios En cada latín, en cada palpita Te quiero adorar, te quiero adorar Cuando te adoro, todo cambia Cuando te adoro, se mando a mi pena Cuando te adoro, se mando a mi pena Cuando te adoro, todo cambia Cuando te adoro, se mando a mi pena Cuando te adoro, se mando a mi pena Todo cambia, cuando te adoro Cuando te adoro, cuando te adoro Cuando te adoro, todo cambia Cuando te adoro, cuando te adoro Cuando te adoro, se mando a mi pena Cuando te adoro solo no cambia Cuando te adoro se manda mi pena Cuando te adoro solo no cambia Vale la pena, vale la pena Después de todo lo que recompensa Vale la pena, vale la pena Después de todo lo que recompensa Vale la pena, vale la pena Después de todo lo que recompensa Ay, pa, ay, pa, ay Por favor ven a ayudar Ay, pa, ay, pa, ay Por favor ven a ayudar Ay, pa, ay, pa, ay Por favor ven a ayudar Ay, pa, ay, pa, ay Por favor ven a ayudar Ay, pa, ay, pa, ay Por favor ven a ayudar Ay, pa, ay, pa, ay Ay, pa, ay, pa, ay Por favor ven a ayudar Ay, pa, ay, pa, ay Cuando te adoro solo no cambia 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 Ay, pa, ay, pa, ay Ay, pa, ay, pa, ay